Música Queridos y queridas radio oyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la Comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Santos de ayer que edifican hoy El calendario litúrgico celebra el 6 de julio la fiesta de Santa María Goretti, virgen y mártir. María Teresa Goretti, llamada familiarmente Marietta, nacida en Corinaldo, Ancona, el 16 de octubre del año 1890, de una familia muy pobre, quedó huérfana de padre a los 10 años y aunque analfabeta, demostró gran madurez al tomar la responsabilidad de cuidar a sus cuatro hermanitos más pequeños y de otros niños vecinos cuando sus padres salían para el trabajo del campo que quedaba a unos 10 kilómetros. Marietta repetidamente fue asediada por un vecino, Alejandro Serenelli, que tras dos intentos de violentarla con la amenaza de muerte y ante la resistencia de Marietta, la agredió matándola a golpes de 14 heridas hasta provocarle la muerte, ocurrida en el hospital de Netuno, después de haber perdonado a su asesino. Este fue condenado a trabajos forzados y a varios años de cárcel. La conversión del agresor en 1910, tras 27 años de cárcel, debida a un sueño en el que se le apareció la mártir, provocó la reducción de la pena a causa de su cambio de conducta y en el año de 1928 pidió perdón a la madre e hizo con ella la comunión de reconciliación la noche de Navidad. Esta humilde adolescente huérfana, aislada y pobre en un ambiente socialmente deprimido y moralmente mediocre, en la terrible lucha que sostuvo contra el pecado, se convierte en el emblema de los corazones puros porque ellos verán a Dios. María Goretti fue canonizada por Epio XII en la plaza de San Pedro en el año 1950, donde estuvo presente la madre y los hermanos de la jovencita. Su hermana menor se hizo religiosa franciscana, misionera de la Inmaculada. Este gran ejemplo de pureza y valor de María Goretti debe estimular a las jóvenes de hoy a ser heroicas y firmes en el cumplimiento de los preceptos divinos si quieren alcanzar la santidad. Y hasta aquí lo que nos dice el Santoral acerca de Santa María Goretti, Virgen y Mártir. Hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico, pero sobre todo a quienes saben conservar y luchar por llevar una vida santa y edificante como Santa María Goretti. Y hoy felicitamos a quienes celebran su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y por hoy, llegamos al final de nuestro espacio católico internacional, Santos de Ayer que edifican hoy. Este programa, para nuestros queridos, si querías, radio oyentes de Radio Paz, ha sido preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!